La Salsa en Salsa Y a ti se llama El tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Pero que escuche a usted Escuche a usted La Salsa que a ti se llama El tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así A la lelo, lolo, 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 lola La esencia la traigo yo, mamá Escuche a usted, la esencia del guaguaco Que con el conde no hay quien pueda Esticando el guaguaco la brotó Escuche a usted La esencia del guaguaco Que se acabaron los guapos en el once Cuando el conde llegó Pa' guardar Escuche a usted La esencia del guaguaco Escúchalo, escúchalo, escúchalo Bien, caballero La esencia la traigo yo, mamá Escuche a usted La esencia del guaguaco Pero no, pero no, pero no, pero no Ven, toda rica Ven y baila Mi rico trompa Que gompe Escuche a usted Escúchense, presencia del guaguato Caballero, la rumba me está llamando Lo que quiero es rico son Escúchense, presencia del guaguato Vení, 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 le toca ahora Pa' que baile mi guaguato Escúchense, presencia del guaguato Ay, mira cómo baila, cómo baila ese pollito Algo va a ser rico son mamás Escúchense, presencia del guaguato Ay, que presencia la traigo yo Presencia soy yo bocó Escúchense, presencia del guaguato Como, 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 con la rumba, la rumba es buena Bailadores los cancoyos para gozar Escúchense, presencia del guaguato Ay, que presencia la traigo yo Presencia soy yo mamás Escúchense, presencia del guaguato 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 Ay, que la esencia la traigo yo, la esencia soy yo mamá La esencia del guaguaco